Estas en la mezcla con DJ Bloss en la Mega 96.5 Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas Viven en una mansión como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación Será la boda del año, de eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje, que ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje, que ella se viste de hilo Cuando la niña llevó a su novio por su casa Cuando Danilo lo vio, dijo Caballero aquí algo pasa, se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz, la boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre, para no causarle dolor María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje, que ella se viste de hilo Y así pasaban los días, la niña triste y lloraba Por no poderse casar, con ese hombre que ella amaba Se fue corriendo a su madre, para contarle su dilema La madre dijo, hija mía, aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad Ese a quien tú llamas madre, ese señor no es tu papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá En su mundo, él es un mar de Italia Atacar a la canto, de Juanito Alimaña Mi paya, voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador Saca su cuchillo, sin preocupación Dice que le entreguen, la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento, en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Estás en la mezcla con DJ Tlaz En la mega 96, el malo DJ Tlaz Yo soy el malo El FBI me anda buscando Pero no importa Me conoces por un nombre falso Me dicen duro, trajetero, mafioso, narco Estea por toda parte me anda buscando Yo soy el malo Dicen que el crimen no paga Entonces de qué estoy viviendo Hay gente que sí gusta de mí Otros que me quieren ver muerto Pero yo soy el malo Por eso sigo viviendo Mira, a mí la vida Me hizo mala jugada Y tuve que pelear para tener Lo que hoy tengo Y ahora a mí Me dicen el malo Todos están debajo Ahora que estoy triunfando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Todo lo que te hace feliz a ti A ti yo lo vendo en mi mercado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Nunca me hace falta compañía Siempre tengo un vicioso a mi lado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Unos tipos de lento oscuro Y un carro sin marcas A mí me andan buscando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Llévatela Baratillo, baratillo, baratillo Se vende bien barato esta mercancía Compra que hay bastante Yo estoy metido al medio Al tipo le di en luz Que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy involucrado en una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo no le pare Él también me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que saclar y ver de cuál es su cuartada A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí ¿Qué diablos yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiel En la cama una diable Es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a la maqueta Una mujer incomparable Y en la cama insoportable Es que ella tiene unos detalles Que a mí me ponen a vibrar Pero tú sabes, nunca bruto Hay que llevarse de consejo Pa' yo llegar a la tumba viejo Eso lo tengo que tumbar Y a la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle vanga a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Me lo volvían a repetir Ajá La tipa le dio pa' mí Vamos allá Quiere darle vanga a él No la tipa le dio pa' mí Con pinche Pero el tipo es coronel Que yo voy a ser La tipa le dio pa' mí ¿Qué lo que? Quiere darle vanga a él Yo me voy a desacatar No le voy a dar para nada Por más Con manudura con severidad Nunca opinó Nunca opinó Nunca opinó Nunca opinó Cuando creces vas a estudiar La misma vaina que tu barba Oye lo bien Tendrás que ser Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Dejo de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial Y un candelón Cuenta la gente Que un día el papá Fue a visitarlo Sin avisar Vaya qué error Y una mujer le habló al pasar Te dijo hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te vas? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede con el hijo A la gran naturaleza A los que más se rompan A la margen No se puede con el hijo A la naturaleza A los que más se rompan Jamás no lo interesa No se puede con el hijo A la naturaleza A los que más se rompan Jamás no lo interesa No se puede con el hijo Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás se habló Lo abandonó para siempre No se puede con el hijo A la naturaleza Cuando me va a ser otra Jamás no lo interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede con el hijo No se puede con el hijo No se puede con el hijo Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede con el hijo A la gran naturaleza A los que más se tocaba Jamás no lo interesa Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada No se puede con el hijo Jamás no lo interesa Hay que tener compasión Hasta allá de moraleja El que te libre el pecado Que tire la primera piedra No se puede con el hijo A la naturaleza A los que más se tocaba Jamás no lo interesa El que nunca perdona Tiene destino cierto De vivir, amar, por recuerdo En su propio infierno No se puede con el hijo A la naturaleza A los que más se tocaba Jamás no lo interesa Desde un hijo Als객 Jamás no lo interesa No lo interesa Así que hay que con el hijo Asía igtada Más no lo interesa Y Contra